Es difícil luchar contra Barcelona y Real Madrid. Yo creo que son los dos grandes a nivel mundial. Son dos equipos que no solo tienen fuerza en España, tienen fuerza a nivel mundial. Cuando estamos hablando de un clásico, el clásico logra partir al mundo en dos. A cualquier país que vas, está claro que hay gente de Madrid y gente de Barcelona. Yo creo que eso es algo que es muy difícil de igualar. Lo que sí vamos a hacer con la Liga, yo soy embajador de la Liga Española, y ahora empezamos a salir al mundo. Como estaba diciendo antes, en la convención en Baltimore el mes pasado, hemos traído a la Liga, hemos traído entrenadores también para dar cursos de entrenador a Estados Unidos. Y vamos a seguir con eso, vamos a intentar potenciar la Liga, porque como tú dices, la Liga es mucho más que Barcelona y Madrid, aunque sea difícil. Y el nuevo acuerdo que hay de televisión también va a potenciar mucho a los equipos pequeños. Ese acuerdo ya se va a firmar ahora, y por lo menos por cinco años yo creo que se va a igualar un poquito más, o por lo menos los clubes que han estado sufriendo durante muchos años por el tema económico, creo que van a salir adelante a partir de ahora. Por otro lado también yo creo que en ese sentido las academias se han trabajado muy bien en España y están produciendo jugadores de mucha calidad, con lo cual, como te decía antes, no solo es Barcelona y Madrid, pero así es difícil luchar contra eso porque todo el mundo te pregunta por Barcelona y Real Madrid.